Eras la chica de la curva y al final te saliste Y un momento a la luna y tú desapareciste Bajamos al barrio malo, en Granada por un regalo En un taxi con un gorrilla al que le habías preguntado Lo contamos de milagro, les pusimos carabuelos Entre kinkis y coches volcados y en mi traje a los huevos Eran tus cosas, me tenías fascinado Nadie te trajo rosas al entierro de tu hermano Eras la chica de la curva y al final te saliste Y un momento a la luna y tú desapareciste Eras la chica de la curva y yo solté los controles Dándote palmas a un bus Por rock and roll Eramos lentes de aciditer, todas las noches para ti eran pocas Recuerdo cuando me dijiste, quita de medio o calla la boca Sé que pasaste una quimio mala Sé que tuviste un niño hermoso Con aquel novio que me odiaba Cuando era famoso Así son las cosas Que me has fascinado Como dejarte sola en ese tramo Eras la chica de la curva y al final te saliste Y un momento a la luna y tú desapareciste Eras la chica de la curva y yo solté los controles Dándote palmas a un bus Por rock and roll Me embroncaste por una canción Una vez no quisiera llegar tan lejos Pero por un día y yo solté los controles Por un día de noche yo solo y no sé Que te viene el espejo Y eras la chica de la curva y al final te saliste Y de un momento a la luna y tú desapareciste Eras la chica de la curva y yo solté los controles Dándote palmas a un bus Por rock and roll Y de un momento a la luna y tú desapareciste Gracias por ver el video.